La triste razón por la que la Juventus sí se presentó a su partido contra el Napoli y les ganó por default. En el fútbol hay muchos tipos de victorias. Las victorias apabullantes por goliza, los partidos donde se gana casi por accidente, los duelos donde de la nada se voltean los marcadores. Sin embargo, este fin de semana vimos una victoria de las que casi no suceden en el fútbol profesional. Una victoria por abandono. Es decir, la Juve se llevó los tres puntos porque el Napoli no se presentó en su duelo de Serie A. Pero, ¿por qué no se presentó el Napoli a jugar? O peor aún, ¿por qué la Juve sí se presentó si sabía lo que pasaba? Pues aquí te contamos todo. Este fin de semana, como mencionó Paco, el equipo de Gennaro Gattuso no realizó el viaje planeado a Turín y además avisó a la Liga y al equipo rival que no podrían llegar al juego. Y es que después de los múltiples positivos de COVID en Genoa, equipo con el que jugó el Napoli la semana pasada, los contagios comenzaron a surgir a un ritmo preocupante con los napolitanos. Y desde el interior de la institución se tomó la decisión de que no se jugaría el siguiente partido. Pero la Serie A decantó que de que se juega, ¡se juega! Y como la Juve sí se presentó, pues ellos se llevaron los tres puntos. E incluso el equipo azul podría sufrir una fuerte sanción. La verdad, la razón por la que no se viajó suena bastante lógica. Y es que las medidas de prevención por el COVID siguen siendo apretadas en todo el mundo. Pero si era cuestión de salud, ¿por qué la Serie A permitió que se jugara el partido? Y peor aún, ¿por qué decantó que automáticamente el Napoli perdía 3-0? Pues bueno, la postura oficial de la Serie A fue la siguiente. Se pueden jugar partidos pese a tener varios positivos en la plantilla. Así ha ocurrido en casos anteriores como el Torino para medirse ante el Atalanta, o el Milan contra el Crotone, o el Genoa en San Paolo. Es cierto que hay un reglamento que puede significar un aplazamiento, pero solo si se dan las condicionantes que de momento no se aplican al Napoli. Es decir, sí había varios infectados, pero para eso tienes una plantilla completa con suficientes jugadores para afrontar un encuentro. Entonces la única forma en la que se podía salvar el Napoli es que la Juve no se presentara, pues se podría dialogar con la Liga e intentar razonar sobre la situación. Sin embargo, el equipo de Andrea Pirlo se presentó, a pesar de que fueron notificados por el club rival de su ausencia. Entonces, ¿por qué la Juventus se presentó? ¿Que acaso no pensaban en ayudar a sus compañeros en un momento difícil para ellos? Y es que de acuerdo a la agencia EFE, el Napoli mandó a la Juve las pruebas de médicos especialistas del centro sanitario donde se realizaron las pruebas. Y en dichos papeles se aconsejaba a los jugadores aislarse para evitar contagios. Y aún así el equipo turinés se presentó en su estadio, perjudicando a los napolitanos. La Juve comunicó de vuelta que ellos sí llegarían al partido como lo marcaba el calendario de la Serie A. Además comunicaron que en su plantilla hay un par de casos de COVID y aún así harían lo posible por asistir al duelo. Y esto muchos fanáticos del Napoli lo tomaron como traición y oportunismo. Pero, ¿en realidad por qué lo hizo la Juve? ¿Les cuentas Paco? Claro que sí, Carlos. La Juventus de Turín envió un claro mensaje de la boca directa del presidente André Agnelli y luego replicaron este mensaje en todas sus redes sociales. Agnelli declaró que el protocolo desarrollado por la federación asegura que el Napoli pudo jugar y si ellos decidieron no llegar es su problema, pues en su club sí jugaron conforme a las reglas. Este documento, el protocolo de la federación, me da tranquilidad sobre continuar con la temporada. En cuanto a las reglas deportivas, son claras. Aquellos que no se presenten enfrentarán consecuencias disciplinarias. El comité deberá hablar mañana. Así que es claro, la Juve simplemente no quiso romper las reglas a pesar de que el rival estuviera sufriendo una situación extraordinaria. Y es que si la Juve se hubiera unido al juego del Napoli, probablemente la sanción hubiera sido alta para ambos equipos. Y es que además de la derrota automática, se rumora que el Napoli podría perder puntos por la insubordinación y la Juve no querría arriesgarse a eso. Pues aunque apenas esté arrancando la Serie A, hay varios equipos que están por encima de ellos en la tabla y en una liga tan competitiva, ningún equipo se puede permitir eso. ¿Creen que si la Juve no se hubiera presentado o se hubiera podido aplazar el duelo?